Música Muy buenas a todos chicas, que tal como estáis Espero que estén bien, vamos a contar más del capítulo número 7 de Babylon Que el capítulo número 6, buah, me dejó privando Por lo tanto, voy casi una semana de retazo Voy en miércoles, estoy terminando O sea, me he quedado en... En Psycho Club Me he quedado ahí, muy bien, me voy a editar a su bacho Para poder verlo ahora, que tengo tiempo Me voy a terminar de editar estos vídeos O sea, en plan Babylon y... Y Watashi Y ya, me pongo a verlo Porque Kandakawa no ha salido el avance Que por cierto, perdón por Bar for Love Pero es que no había salido el avance Había salido el capítulo el sábado Y todavía no había salido el cajón Y yo me he quedado en plan de WTF En fin Y esto Y mira que tenía ganas Bueno, a ver, tenía ganas Y encima tampoco había visto el capítulo del sábado El sábado pasado, el capítulo número 6 ¿6? ¿5? No, 5, 5 Creo que era 5 No, 7, era 7 6 y el 7 no me había visto El 6, no me había visto, coño Pero en fin Bueno Cancelar la investigación Nos dice nuestro compañero Que se me olvida el nombre del prota No sé por qué Es algo psicológico Se me olvida ¿Vale? 6 aquí Nos dice que va a cancelar el caso De Gaby y de presidente Pues De presidente de Magas Y dicen que lo iban a secuestrar Lo van a secuestrar Y pues nada Lo iban a hacer ¿Qué pasó? Que También iba a haber La charla esta De todos los partidarios En contra de la ley Del suicidio Y Pues nada O sea que Que al final el cabrón Acaba ganando el cabrón presidente ¿Por qué? Porque Básicamente De esos dos argumentos A todas las personas Porque Ya parece que lo tenía preparado Entre comillas Lo que iba a decir ya Lo cual Wow Se voy a defender muy bien En la defensa de cada uno Y ha jodido Tanto económicamente Tanto éticamente Tanto Socialmente Y Tanto ¿Cómo se llama? Psicológicamente También En plan de What the fuck Este men Está puto Macho O sea Se ha ido a defenderse Muy bien Te lo juro En capítulo 9 Se ha llamado Lo peor Bueno El público Se ha asombrado De la identidad Ah Verdad Aparecía el niño El viejo El viejo El que iba a ser Nominado De la presidenta Aquí está Nomaru Pues Básicamente Él trae al niño Del cual Se subió hace unos días En internet Se subió De que el niño Decía que su padre Quería suicidarse En fin De eso Por a de el suicidio Que no hacía caso A nadie Pues que pasa Que parece ser Que empieza a hablar Que dice Que va a convertir Nomaru Lo ha convertido En político Le va a asesorar Él Para que esta ley Acabe Para que pare Y después Que dice Le dice el nombre El niño El otro El otro presidente El presidente Dice el nombre El niño Y que pasa Que es Su hijo Y nosotros En plan De Que Nos quedamos Todos Flipando Y dice No ya no voy a cometer Su hijo Y digo No me jodas Hasta eso Lo tenía pensado Tío Hasta eso Lo tenía pensado Que pasa El problema Ahora De que Esos votos Que dan a favor En el suicidio Voy a hacer Voy a hacer Eso ahora mismo Y puede que Algunos apoyen Esa ley del suicidio Y estamos en plan De No No Y así la hemos quedado Esperemos Yo veo que la vamos a cagar Yo veo que la vamos a cagar Muy fuertemente Bueno Aquí estamos Aquí Como una especie De De Comunicadora No lo sé La misma No lo veo Este es ¿Sea? ¿Por qué todos Se llaman Si no Pues esa temporada Kuijin Kuijin Perdón No me voy a hacer Kuijin Kuijin está Escuchando Ah si esto es en el debate Vale Vale Estamos viendo Vale Pues parece que se están comunicando Entre ellos Ya Vale Aquí está Y no sé por qué Es la costumbre ¿Vale? Sekuro Que por cierto Sekuro dijo Eh Le dijo Al Joder Se me olvida Seisaki-san Le dijo A Seisaki-san Sekuro Llámame Seguro Si se hace No me voy a llamarme El otro nombre Y yo en plan What the fuck ¿Qué hay que intenta? El presidente Aquí se va Hostia puta A la perra A ver Obviamente Lo que va a comentar ahora Lo que va a comentar ahora MDS Es delito Básicamente Es contra la ley Porque es un secuestro Estás secuestrando a una persona Eso vaya contra la ley A ver Básicamente Tiene muy bien pensada La idea Esa que se capturan al líder La idea se desmorona La multitud se desmorona Tiene razón Ahí No le niego Nada Como si en la guerra mundial En la segunda guerra mundial Se desmorona No voy a decir el nombre No voy a decir que caiga algo mal En el canal Pero bueno Sabéis Al líder del Bando contrario Lo habéis capturado Los demás se desmoronan O se desmoronan O atacan Esa es la consecuencia también Que atacan todos A defender Y a intentar Recuperarlo Que o puede salir bien O puede salir mal Es que salga mal Pero bueno Ya veremos A ver Vamos a ver adelante A ver Que no sé si tiene voz Lo mismo ¿Qué? Tiene voz Pues vale Vais a verlo vosotros Al menos antes que yo Disfrutadlo No sé si tiene voz ¿Qué? 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 Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Seisaki. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La próxima vez. Es terrible. Ahora vamos a finalizar esto bien. Porque... Porque sí. Todavía no. Todavía no está. El niño, o sea, el que lo olvido está llorando, el padre, es supuestamente el padre, ¿vale? Uy, ¿y esto? Esto no lo sabía. En fin. El padre, comillas, padre, ¿vale? Comillas. No sabemos si es el señor o no, lo mismo sí, lo mismo no. En fin. Vea, un momento, que me están llamando. Ay, perdóname. Ya, ya volví. Vale. Como decía. El padre, comillas, sigamos con esas comillas. Está abrazando al niño, diciéndole en plan de que no lo voy a hacer ya, de que no pasa nada. Perdona. En fin. Por cierto, que la madre, cuando apareció el niño con la madre, me recordó a Magasai. No sé por qué. Ya es que todas me parecen Magasai. No sé. Así. No quiero que mueras, dice el niño. Vale, que estás viendo que síis aquí, aquí y a Shikuro. Está abrazando el presidente. Está abrazando el presidente. Hijo de puta, aquí es planeadísimo todo. Bueno, aquí están todos los de la agencia policial aquí. Cubriéndole. No sé si están cubriéndole de verdad. No sé si están cubriéndole de verdad. No sé si está. No sé si está cubriéndole. No sé si está. No sé si está cubriéndole de verdad. Sí, sin duda. No sé si está. No sé si está. Vale. Está nervioso Fizaki. No sé si está. No sé Y Acentos Lo peor Y sabéis quién habla, ¿no? Magase ahí habla Magase ahí habla Uff Tensión, ¿eh? Tensión, tensión No sé, no sé qué va a pasar Tensión, yo solo veo tensión, ¿eh? Twitter fuera Así que pues, nada más Yo aquí lo dejo, así que dale, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!